Bienvenidos a nuestro canal, queridos seguidores. Hoy nos sumergimos en el tiempo sagrado del Adviento y lo hacemos de la mano de un guía excepcional, San José. ¿Qué podemos aprender de su generosidad y confianza en Dios? Acompáñenos en esta jornada espiritual llena de inspiración. Oración poderosa. En este Adviento recurrimos a ti, San José, ejemplo y fuente de inspiración en nuestro diario vivir. Concede, oh Santo Patriarca, que podamos recibir la gracia de tu generosidad y la serena confianza que tenías en Dios. Inspíranos a escuchar a Dios con almas siempre preparadas, abriendo nuestros corazones a las divinas inspiraciones. No permitas, oh Santo José, que nos guiemos solo por nuestro frágil instinto ni que confiemos únicamente en las intenciones de nuestros corazones. Más bien, permite que Dios sea nuestra guía. Depositemos todo a los pies del Sagrario y de la Cruz, permitiendo que Dios dirija la brújula de nuestras existencias. Hijo de San José, concédenos el deseo de permanecer siempre a tu lado y la conciencia de que no hay un camino mejor que el de caminar contigo. Oh Espíritu de Dios, se la brújula en cada trayecto de nuestras vidas. Amén. En este Adviento, tomemos lecciones de San José. Que su generosidad y confianza en Dios nos inspiren a abrir nuestros corazones a las maravillas divinas. Prepárense para un viaje espiritual que transformará nuestras vidas. Sigamos los pasos de San José en este Adviento. Amén.